Ministra de Justicia del Gobernador que mandaba el proyecto. Sin embargo, estuvo abierta a las posiciones que hemos planteado en estos distintos legisladores, en que, bueno, el primer descocho que hay es que es bicéfalo, es decir, depende del Ejecutivo y trabaja para el Ministerio Público. Entonces, eso es más de lo mismo, eso es exactamente lo que existe ahora. Hoy existe una policía de seguridad donde el gobernador designa al jefe, subjefe de policía y después las políticas las dicta precisamente el Ministerio de Seguridad. Entonces, esto es lo mismo. ¿Y qué va a cambiar? En realidad no cambia, en absolutamente nada. Si lo que se busca es una policía que sea independiente de la actividad política, de las presiones, de lo que significa que exista un criterio paralelo al del Poder Judicial, así no va a funcionar. Tiene que ser absolutamente independiente para que la investigación responda tanto a los fiscales como a los jueces. De eso es lo que hay que trabajar. Si no, esto no sirve. Así como está, no sirve más de lo mismo. ¿Y cuál sería la forma, doctor? Bueno, es lo que estamos trabajando. En este momento, por ejemplo, ya lo que hemos planteado desde la Cámara de Diputados, de que esto bicéfalo así lo sirve, yo creo que ya he aprendido bastante en materia de jueces, en materia de FICAR. Creo que del Colegio de Abogados que tuvimos allí una reunión, me parece que tiene ese criterio. Bueno, yo no les puedo asegurar en este momento cuál es lo mejor, porque no es fácil encontrar el punto que sea óptimo para esto. Pero creo que lo vamos a encontrar. Creo que lo vamos a encontrar. Capaz que es una simbiosis entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Capaz que es por ahí el tema donde habría que rumbear, donde hay que trabajar. ¿Qué dijo la Ministra cuando lo planteó esto? Bueno, la Ministra dijo que son ópticas, que son... Bueno, ella defiende naturalmente la postura del Ejecutivo, pero no es una mujer cerrada. No, no es una mujer cerrada, obcecada, ¿no? Ha aceptado las críticas y dice, bueno, lo que tratamos, ¿qué es? Dice ella. Que no exista un crimen sin ser castigado. Es decir, que no existe delito perfecto. Bueno, la verdad que es lo que todos quisieron. La realidad indica otras cosas también, en la vida. Pero, bueno, no está cerrada, no está cerrada la Ministra a las innovaciones que podamos plantear dentro de esta ley u otra ley. ¿Cuál es el siguiente paso? Trabajar por parte de nosotros, los diputados. Es el siguiente paso. Nosotros ya hemos hablado con la Asociación de Jueces, con el Colegio de Magistrados, con el Colegio de Abogados, con la Ministra de Justicia. Creo que ya se ha acabado la ronda esta externa y debemos enfrascarnos los diputados en el trabajo interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!